Bienvenidos a Piglet, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo en mi mente como cuatro videos dándome vuelta. Todo el rato estoy pensando en hacer videos. Y los videos de marxismo me salieron al principio bastante costosos, porque el video de Marx, en concreto, me obligó a leer. Tuve tiempo, en un momento, porque llegó una nana a la casa a hacer labores domésticas, y tuve tiempo, y ese exceso de tiempo, ese excedente de esa plusvalía del trabajo humano, me significó leer a Marx, porque estaba interesado de leer a Marx después de 36 años sin haber leído una gota de él, ni de los autores marxistas. Y tuve un cambio en mi espíritu, muy brusco, en un momento terminado, no quería ni siquiera asumir las responsabilidades pequeñas que había en el hogar, que me quedaban, un 50% del trabajo me quedaba todavía en el hogar. Y estaba embelezado en la lectura, porque existe una red neuronal, al haber sido yo marxista, tenía una red neuronal que se activó. Se activaron esos axones, esas dentritas, y empezaron a secretar una cantidad de energía eléctrica y de fascinación. Y en un momento determinado, el espíritu de Marx, que es una actitud de análisis con respecto a la realidad, que es una actitud de análisis siempre enemiga de la revelación, enemiga de Dios, y que tiene un espíritu ateo militante, que subyace, porque él no lo declara permanentemente, no lo dice nunca prácticamente, pero está dentro de ese espíritu. Llegó a un momento en que yo estaba en un ateísmo. Había regresado a un ateísmo. Incluso estaba, antes de llegar a ese ateísmo, estuve rozando, tocando, casi en una tentación muy fuerte, de refinadas blasfemias, intensas, categóricas blasfemias. Y en ese momento me acerqué a la misa, porque tengo la gracia de la providencia de Dios, de ir a una misa. Algunos dirán, una misa del Nobus Ordo, de la iglesia modernista, pero igual está Jesús presente. Y voy a esa misa y muchas veces soy el único que está ahí. Veo que el padre está haciendo su misa en forma silenciosa y llego yo y él empieza a hacer la misa en forma para el público, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ahora yo llegué a esa misa de una manera devastada, completamente ateo. Y pedí la gracia, pedí la humildad, pedí el don de volver a la fe y volví a la fe. Ese fue el costo de hacer videos para el marxismo. Ahora, ese fue en el primer video, cuando hablo de Karl Marx. Después ya cuando hice, hablé de Lenin, hablé de Trotsky, hablé de Stalin, lo hice ya sin ese problema. Me queda ahora hablar sobre Gramsci y lo he chuteado porque es un tema que puede dar para unos tres videos. Quiero dar a entender a ustedes que mi canal es un canal que es atemporal, no está basado en la contingencia. Por lo tanto, no es lo mismo que ver un canal de contingencia como puede ser el de Villegas, por ejemplo. Villegas está hablando todos los días, casi una hora, a veces lo veo, no todas las veces, sobre contingencia. Si entonces ya no lo vas a ver el que hizo en mayo, no lo vas a ver a Villegas o el que hizo en marzo, porque es contingencia. Mi canal no es contingencia. Por lo tanto, ustedes pueden poner en la selección videos e ir a ver cualquier video y cualquier video va a ser actual. Hoy día es primero de octubre, hoy día fui a misa y se celebra a Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús. Para mí ha sido una santa importantísima, tanto como Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de los Andes y Santa Teresita de Lisieux, las tres carmelitas. La de Ávila es una gigante y la de Lisieux es una mujer que murió a los 24 años, tenía una salud muy delicada. Leí su obra con mucha devoción, que se llama Historia de un alma, donde cuenta a sus padres, los dos padres, es un matrimonio canonizado. Los padres de Teresita son canonizados, los dos, cosa única. Generalmente hay uno solo de los esposos canonizados. Por ejemplo, Santa Rita de Casia, ella es canonizada y él era un malulo. Y a ver si pasa, generalmente, que los hombres son malos y estas mujeres que le toca casarse, que quería ser una monja. Y Santa Rita de Casia es una santa extraordinaria que logró después llegar al monasterio y después su cuerpo está incorrupto, igual que el de Teresita de Lisieux y el de Lourdes. Se me olvidó el nombre. Entonces, es una santa que su obra, muriendo a los 24 años y habiendo escrito una obra que se la pidió el confesor, el confesor pidió esa obra. Porque ella es de una humildad tremenda, el confesor no puede dar secretos de confesión, pero sí dijo que él certificaba que de haberla confesado durante muchos años, nunca había tenido un pecado venial. Aunque ella se presentaba con mucha humildad y lloraba sus, comillas, supuestos pecados. Porque la humildad de los santos es extraordinaria. Se consideran pecadores a pesar de no estar pecando. Ese es el testimonio del confesor de Teresita. Ahora Teresita, aparte de que hay fotos de ella, que la hermana le sacaba fotos, que es buena moza, que tiene una carita dulce, que eran cinco, creo que son cinco las hermanas que entraron. Hubo una primero, la mayor, después todas fueron entrando las carmelitas. Y ella quería entrar a las carmelitas con 15 años y no le permitían porque era muy pequeña. Y el papá le dice, bueno, vamos a hacer un viaje. Hice un viaje en la historia del alma, hacer un viaje que van por Suiza, por el norte de Italia, por el tren. Porque el papá era un relojero y la mamá tenía un emprendimiento de telares. Tenía gente a su cargo. Era una familia de clase media alta, pero profundamente religiosa, profundamente católica. Tremenda, pero muy bello. Si ustedes se meten en YouTube a ver lo que hay sobre Santa Teresita, es maravilloso. Y si se ponen a leer su obra, es divina. Por algo ella es doctora de la iglesia. Ella es doctora de la iglesia con unas intuiciones espirituales formidables. Ella habla, porque se había inventado recién el ascensor. Entonces ella dice, ¿para qué vamos a ir por la escalera? Vamos por el ascensor. Y el ascensor es esa humildad y ese amor. Ese amor a Dios. Y en este momento les voy a confesar. No he preparado este video, por lo que no tengo los pensamientos de ella en la frescura de mi memoria, porque no lo he preparado este video. Pero les recomiendo la lectura porque es exquisita lectura. Y yo me encontré con la Santa Teresita de Lisieux, cuando estaba ateo, mientras viajaba a dedo por Andalucía, el sur de España, recorrí toda Andalucía a dedo y leyendo un libro de Aldous Axley, que se llama La filosofía perenne, donde él cita a Lao Tse, cita a Confucio, cita a George Fox, cita a Wycliffe, a autores protestantes, cita a Tomás de Aquino, a San Agustín, a muchos diferentes maestros. Y estos diferentes maestros espirituales, él llega a la conclusión de que todos, a pesar de que están en distintas corrientes de religión y de filosofía, pero todos llegan a una filosofía común, que es la filosofía perenne. Y cita constantemente, varias veces, a Santa Teresita, pero varias veces, este George, perdón, este Aldous Axley, que es un intelectual el que escribió esta distopía que se llama, a ver, ¿cómo se llama? El mundo feliz, que también lo leí de él. Muy buen libro, Un mundo feliz. Realmente recomendable Un mundo feliz, donde hay un, finalmente en ese mundo feliz, hay un ermitaño que se ahorca, se suicida, ante el acoso, porque era un objeto turístico, ese ermitaño. Era un objeto turístico, llegaban y lo miraban desde helicópteros. Era un mundo feliz, donde todo era placer, todo era hedonismo, y las mujeres no parían, no los tenían en sus vientres, sino que en unos laboratorios, donde en unas incubadoras se criaban los seres humanos de ese mundo utópico, distópico. Entonces, Aldous Axley, mientras yo viajaba a dedo, y me colaban los trenes, porque andaba sin ni uno, y dormía en un pesebre, porque llegaba un pesebre en Treveles, en el pueblo de Treveles, en las Alpujarras, que es una cordillera. Leía todo esto y salían las citas. O sea, es tan importante la intuición, la intuición espiritual, la verdad que genera ese corazoncito maravilloso, precioso, que me enamoro de ella. Hay una foto de ella muerta ya, una foto con su sonrisa, con su paz, Santa Teresita de Lisieux. Entonces lo cita, es citado por todos. Es una maravilla. Yo en estos momentos le digo, no preparé, porque esto lo vi hoy día en la mañana, y estoy con otras cosas. Por ejemplo, hoy día, tengo como cuatro o cinco videos en la cabeza, pero hoy día se cumple un aniversario más, una conmemoración entre el primero y el dos de octubre de la batalla de Arrancagua, como Carrera dejó a O'Higgins luchando solo. La división de Carrera, Carrera se acercó, se acercó, se acercó, y cuando estaba a punto de atacar, no quiso atacar, porque tenía miedo a las balas. Carrera era cobarde. Es impresionante que todavía haya gente carrerista en este país. Eso es signo de ignorancia. Es ignorancia. Si ustedes leen la obra o ven, no vean, porque es mucha lectura, vean los videos que tengo yo sobre la independencia de Chile, que son 21 videos, y ahí se van a dar cuenta de la calidad humana que tenía Carrera, es decir, muy mala calidad humana. Él podría haberse lanzado y haber hecho algún esfuerzo por salvar a O'Higgins, que estaba sitiado por fuerzas inmensamente superiores. Las fuerzas de Osorio eran 5.000 hombres, todos disciplinados y obra de la oficialidad realista. Los oficiales realistas hicieron una obra extraordinaria en el sur de Chile. Y eran batallones sureños, como por ejemplo, los chillanejos, los penquistas, los de Valdivia, los de Castro, los de Ancud. Esos son batallones invencibles, tan invencibles que los enviaron muchos a luchar. Los españoles siguieron el virrey de Perú, los siguió utilizando en otros lugares. Y, bueno, Carrera hizo un amago, dijo que estaba, se excusó diciendo que había silencio y que pensó que ya habían muerto todos, pero había que atacar. Tenía una división más grande, menos disciplinada que la de O'Higgins. O'Higgins eran 1.700 hombres encerrados en la plaza de Rancagua contra 5.000 que lo rodeaban y Carrera tenía más de 3.000 hombres. Había algunos no muy bien preparados, pero podía atacar. No lo hizo. Se acusa a O'Higgins de ser un idiota, de encerrarse en Rancagua. Eso es falso. O'Higgins no le quedaba otra alternativa porque Carrera cambió de planes desde que llegó Osorio. Le viene un ataque de nervios, de poco hombre a Carrera. Y todo el rato, todos los días, cambiaba de planes. Y el pobre O'Higgins no sabía qué hacer. Tenía que obedecer. Obedecía. Y el último plan que le mandó, el último, después de varios cambios, de esperarlos en la angostura de Páinix, el último fue hacer una línea de defensa en el río Cachapual, como si el río Cachapual fuera un río como el río Valdivia o el río Maule. El río Cachapual lo pasaron mojándose hasta la rodilla los soldados españoles por el lado donde debería haber estado Carrera y no se presentó a las orillas del río Cachapual ese primero de octubre. No se presentó. Y por donde tenía que atajar, donde tenía que estar la división de Carrera, por ahí cruzó. Los 5.000 hombres de Osorio cruzaron muertos de la risa por un río ridículo y O'Higgins tuvo que replegarse a Sarancagua. No le quedaba otra alternativa. Hay mucha injusticia en todo esto. Hay mucha injusticia. ¿Ya? Y aquí ahora puse en mi pieza una bandera chilena y un bendito, sagrado corazón de Jesús. La bandera chilena, el rojo, para O'Higgins porque en mi familia teníamos cartas a O'Higgins. Cartas de O'Higgins. Teníamos cartas de O'Higgins que guardaba mi padre. Y él hablaba que el rojo de la bandera es porque es la sangre. Pero es la sangre del criollo. Es la sangre del mestizo que llamaban el roto chileno. Es la sangre del araucano. Es la sangre del araucano. Aquí está la sangre del araucano. La sangre del palestino. La sangre del judío chileno. La sangre del que tiene sangre alemana chilena. La sangre del que tiene sangre italiana chilena. La sangre del mezclado, de los mestizos, del criollo, del araucano, del mapuche, del aymara, del yagán, de todos. Aquí está la sangre mezclada. Y esto, esta, es la estrella de Arauco. Es la estrella de Arauco. La estrella solitaria. Somos un país solitario. Y la historia nos ha demostrado que hemos sido solitarios. Atacados. Y siempre hostigados por los vecinos, lamentablemente. Atacados. Aquí está la estrella de Arauco. Y el blanco, según O'Higgins, el blanco es el blanco del cristianismo. Y O'Higgins era ecuménico. Porque quería que llegaran de las islas británicas, llegara inmigración también protestantes. Entonces, el blanco para él es la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana, la sangre nuestra, sin distinción, sin separación. Los mapuches están aquí, mezclados con nosotros. Y la estrella solitaria que representa nuestra nación, que es un ojo espiritual. La estrella es un ojo espiritual. Bueno, he hablado de todo tipo de cosas. Pero, ese es el punto. Mensaje a mis suscriptores. Todos los videos son, es un libro. Es un libro. Así que, el que llegue, el nuevo que llegue, métase a ver videos para atrás. Todos valen. Y, y bueno, voy a mandar, voy a hacer el video de Gramsci, seguir con la cosa del marxismo, porque es importante. Es importante en el momento que estamos viviendo. Es importante. Y, y lo, y tengo, y lo que me nace más, lo que me nace el corazoncito es hacer videos religiosos. Me encanta hacer videos religiosos. Espirituales. Así que, bueno, esto ha sido una mezcla. Bendiciones y viva Cristo Rey. Gracias.